De alguna manera he estado viajando por todo el mundo, viví en Japón alrededor de 14 años, trabajando y estudiando, yo alguna vez estuve pues de alguna manera buscando los vínculos a nivel internacional y al terminar mis estudios en México, pues de alguna manera estaba buscando la vinculación con alguna institución en el extranjero, pero tuve que esperar y tuve que trabajar bastante arduamente y llegué pues prácticamente a la parte de arte, de arte digital, donde estuve laburando en Televisa en México y dentro de Televisa pues estaba ahí laburando en la parte de las revistas, en la parte de editorial Televisa que hoy en día me he enterado que pues están vendiendo, están en quiebra, pero bueno, de la parte de Televisa ellos trataban de buscar algún tema completamente diferente, estamos hablando de los noventas, y ya al momento de terminar pues ellos trataban de buscar la parte digital, o sea Televisa en su momento tuvo la red más grande de computadoras Mac en su momento conectadas y a la vez a nivel nacional y Latinoamérica. Entonces llevaba la vanguardia en cuestión de revistas y yo empezaba a ver, bueno, manejaban Quark Express, Illustrator, entre otros software y Photoshop por supuesto. Y yo llegaba y decía, bueno, yo quiero trabajar en algo más tecnológico, algo que sea completamente innovación. Entonces estuve laburando, trabajando con diferentes directores a nivel ya uno a uno, donde los directores querían aprender la parte tecnológica en cuestión de personal, nada en grupos de trabajo, no querían verse, pues por las edades, muchas veces dicen, no sabes qué, yo quiero aprender uno a uno, porque yo soy a nivel directivo y no quiero estar dentro de un grupo de trabajo, porque la transformación digital, pues estamos hablando de una transformación digital en México y en Estados Unidos, en el mundo de 10 años más o menos. Entonces, ¿qué sucedió hace 10 años y qué sucedió ahora? Pues bueno, es como llegué a Japón y es como viajar en el futuro. Yo lo que vi hace 10 años en Japón, puedo decirlo que es lo que estamos viviendo ahora en nuestro país, hace 10 años, 1997, ¿qué es lo que vi en Japón? Yo me convertí en una persona completamente visual, me encanta aprender, ver y aprender, tocar, conocer, explorar, qué es lo que está sucediendo. Gracias a este tipo de viajes y a este tipo, pues logré tocar puertas, yo quería ir a Estados Unidos, quería estudiar en la mejor institución en Estados Unidos, por ejemplo, estaba buscando ir a Michigan o a la Universidad de Urbana, Illinois y después dije, bueno, vamos a Berkeley, etcétera. Entonces, estuve buscando y pues la verdad las puertas en cuestión de posiciones para estudiar un máster es un poco difícil porque los lugares están contados, entonces tienes que ser el mejor para poder llegar a ese punto. Y bueno, ¿y cómo poder ser el mejor? Entonces, todo esto es una historia de vida que creo que ustedes que ahorita están en el máster, es importantísimo saber y planear la línea de tiempo, quién soy, qué me falta y a dónde quiero llegar. En ese momento yo me planteé, no teníamos, no había un World Wide Web, no había un Internet, estamos hablando de los noventas, o sea, 91, 92, bueno, pues yo estoy un poco grande, pero pues gracias a todos estos viajes me ha permitido explorar y ver y buscar la parte académica que he trabajado en la industria, en los últimos trabajos estuve dentro de Electronic Arts y los alumnos de los proyectos que les voy a presentar el día de hoy, esa alumna está trabajando dentro de Electronic Arts, está en Silicon Valley y tengo otros alumnos de UDEM también que están en Facebook y en Microsoft y me da mucho gusto, he vuelto a México y a Monterrey, bueno, tengo ahorita un mes que regresé después de una larga travesía por todo el mundo y pues sí, pero comencé trabajando en mi país y gracias a esos mentores, a esos líderes de las industrias, me permitieron de alguna manera inspirarme, como vengo hoy en día a todos ustedes, a inspirarlos, a que busquen, a que no se queden ahí esperando a recibir mi clase y posteriormente pues ver qué sucede, porque hoy en día es, tengo que trabajar y tengo que trabajar en proyectos reales. Hoy en día estamos trabajando en el laboratorio de Industria 4.0 y como sabrán, toda la industria aquí en Nuevo León están buscando y se habla mucho de Industria 4.0, pero Industria 4.0 no nada más es la parte tecnológica, sino la parte visual, porque las anécdotas es, bueno, yo Japón, llegando a Japón dices, yo soy completamente tecnológico y quiero ayuda, me decía una empresa, que es la que el proyecto, queremos convertir toda esta parte tecnológica en una parte visual, o sea, quiero convertir y quiero visualizar toda esta información de datos que me generan cámaras, sensores, micrófonos, etcétera, entonces toda esa información la quiero visual, o sea, son bases de datos enormes que generan y guardan toda esa información, pero ustedes que son la parte visual, van a empezar a buscar y los puestos más cotizados son los Technical Artists, que son los técnicos y artistas donde ambas partes, si yo soy diseño gráfico y puedo estudiar un poco de programación combinado, creo que son los puestos más cotizados en Estados Unidos y en Silicon Valley, y a mí me decían, oye Salvador, necesito gente que sea artista, pero que también sepa programar, entonces esa gente es la que está trabajando en Disney, la que está trabajando en EA, la que está trabajando en proyectos de diseño, y proyectos de diseño que no necesito programar, pero sí necesito saber del tema, porque la gente, yo como diseñador voy a estar trabajando con gente de sistemas, o gente de ingeniería, o gente que requiere que yo plasme las ideas que ellos les están diciendo a ustedes en conceptos con color, con textura, etcétera, etcétera. Entonces, llegué a, después de haber estudiado llegué a Japón, estudié, lo voy a hacer un poco más corto, y al llegar a Japón pues me permitió el convertirme muchísimo más en una persona con detalle, lujo de detalle, me gusta escuchar, me gusta ver, me gusta plasmar y escuchar y viajar, porque viajar, gracias a viajar me permitió a seguir aprendiendo, y quizás a lo mejor sí me cuesta un poco de trabajo leer la lectura, que de alguna manera es fundamental, escuchar y leer los autores, pero no es lo mismo leer que verlo, tocarlo, experimentarlo, ir a Egipto, ver las pirámides, o sea, y todos los viajes que logré, ir a Turquía, estar en la Mezquita Azul, hablar con gente, sentarme en la calle de Shibuya, en Tokio, y estar en el estatua de Hachiko, y después ir al Starbucks, estar ahí en el crossing, y empezar a ver a la gente, y empezar a ver cómo se comunican, y cómo hablar con ellos, y después decir, Salvador, me puedes dar una clase de español, y te pagan por tú simplemente platicar quién eres, que es lo más importante. Entonces, los japoneses quieren escuchar quiénes somos, cómo somos, y la make up en la moda, en cuestión visual, pues es Japón, o sea, vamos a Osaka, en las calles de Namba, y ahí está la moda, o vamos a Tokio, en Meiji Jingumae, que es donde está un parque gigantesco, donde toda la gente se pone ahí, expresar, expresarse, etcétera. Yo llegué a Japón en el 1997, y los voy a poner en contexto, estaban las Spice Girls en su momento, y era la canción de moda, y era la moda de usar los zapatos gigantescos con los high heels y las plataformas cuadradas, los colores, pintarse el cabello, que hoy en día vuelve a retomar la parte de arte, veo que hay muchos alumnos en el TEC, en el Audem, o sea, llegan con el pelo azul, pero en ese momento, pues era una cultura, un shock, o sea, llegar y empezar a ver la transformación en cuestión digital de las pantallas telefónicas, los teléfonos que eran de polverita, de color verde, y en el año siguiente se volvió un color, y en el año siguiente con píxeles, un megapíxel, 2, 3, 4, 5, 6, regreso a Monterrey en el 2005, y todavía no llegábamos ni al 1, cuando en Japón ya estaban en 10 o 9 megapíxeles en los teléfonos. 1998, 1999, ya podíamos enviar datos, imágenes, fotografía en un celular, entonces podíamos utilizar y mandar correos electrónicos en el… todavía no llegábamos al 2010 desde Japón, ya podíamos hacer eso. Entonces, bueno, ¿cuál es la competencia para poder llegar a ser visual y competitivo? Los japoneses son muy tecnológicos, pero carecen del ingenio, como me decían, los mexicanos son unas personas con… tienen el arte, tienen todo eso desde… es nato completamente, puesto que venimos de una cultura completamente, como lo dijo el doctor antes, pues toda la parte barroca y todo eso, pues nosotros ya lo traemos desde… en los genes, entonces los japoneses admiran mucho eso. Termino Japón, llego a la Universidad de Monterrey, a la UDEM, y empecé a traer, traje hologramas, traje proyectos interactivos, hicimos kioscos interactivos virtuales en el 2000, pongo de contexto, esto llegué en el 2005 y ya para el 2007 teníamos kioscos virtuales con imágenes que flotan en el aire en Valle Oriente y anduvo dando la vuelta el kiosco por muchas partes. Hoy en día esos hologramas, el TEC de Monterrey dice y habla, bueno, tenemos los hologramas y profesores virtuales, donde puedes llevar una clase con hologramas. Los hologramas son simplemente paneles o que generan a través de una proyección, generan la imagen y hacen la proyección como si fuera la inversa, en lugar de tener lentes estereocópicos, el filtro, el filtro genera la parte 3D y toda la imagen que tú generes en 3D la vas a visualizar como si flotara en el aire. Pero esa es tecnología del 2000, en Japón era desde el 97, yo la traje a Monterrey en el 2006 y hoy en día, hoy, o sea, o el año pasado, ya el TEC de Monterrey está hablando de los hologramas que flotan en el aire. Dice, bueno, pero esa tecnología, yo lo veo y conozco al profesor que lo hizo. Digo, bueno, pues quizás tú, lo que me gustó de ti es que encontraste la manera comercial de vender la idea para eso y funcionó porque lo están usando. Bueno, entonces después de Universidad de Monterrey, pues traje muchos proyectos en cuestión de guantes con sensores, tecnología visual digital, manejar cave, entre otros. Y bueno, empezamos a hacer proyectos y llamé la atención mucho de lo que fue Carnegie Mellon University. Carnegie Mellon estuve trabajando como profesor y director y ahí trabajamos con proyectos que generan experiencias, por ejemplo, todo lo que es completamente virtual, con pantallas, visualización. Este, por ejemplo, es la entrada al Entertainment Technology Center. Este es un proyecto para Microsoft con pantallas gigantescas donde expresamos toda la parte visual, ahora estos proyectos, hoy en día tenemos muchísimo mejor el contenido en cuestión gráfica porque ha evolucionado a lo largo de los años, pero la idea es no nada más el aprender en 2D, convertirlo a 3D y toda esa visualización, convertirla a utilizarla con todo lo que es la nube, el 4D, subir todo lo que es Information Technology con Big Data, etcétera, y utilizar toda la tecnología que tenemos hoy en día, que son los celulares, las tablets, los cascos virtuales, entre otras cosas. Entonces, el Entertainment Technology Center trataba de generar contenido para el entretenimiento. O sea, a través del entretenimiento, como empresas, enséñame a aprender a generar mi empresa, enséñame a aprender a cómo manejar equipos de trabajo, enséñame a manejar o a manipular la información como sería hoy a 20 años. Entonces, todos estos dispositivos pues generábamos ideas y de esas ideas utilizamos engines, entonces teníamos artistas 2D, artistas 3D, ustedes ahorita están en su maestría, muchos de ustedes a lo mejor ya manejan 2D, 3D, pero si lo pueden de eso, subir a la parte de programación y combinar todo ello, pues pueden de alguna manera generar contenido para teatro, música, entre otros. Uno de los proyectos últimos que yo he trabajado con la Universidad Politécnica de Valencia, en conjunto con Carnegie Mellon University, es la puesta en escena de una ópera, generando el contenido visual con proyección de imagen, projection mapping y manejar tecnología con celulares para los celulares, manejar los sonidos en tiempo real de la ópera con celulares, entonces manipulación del sonido utilizando un software que se llama Soundcool y gracias al estar y llegar a Carnegie Mellon porque todos los proyectos que hicimos en UDEM los mostramos a Carnegie y carne me invita a llegar a Japón y ser el director del Entertainment Technology Center en Japón, en Osaka. Y esto fue porque aparte de que se enteraron que hablaba japonés, vieron los proyectos que hacíamos y me dijeron, Salvador nosotros de Master, del Master de Entertainment Technology, están ustedes haciendo lo que nosotros hacemos en el Master, pero ustedes con Universidad. Entonces el grado de nivel del profesor dando la clase a los alumnos, era un nivel Master llevando a los alumnos a un peldaño más arriba de lo que estaban aprendiendo. Eso les gustó a los americanos y gracias a eso me invitaron al centro de entretenimiento y una de las pruebas para poder ser contratado, me llevaron a la empresa y me dijeron, sin decirme, porque me invitaron a Japón, todo pagado, me dijeron, Salvador nos puedes traducir lo que quiere el cliente, dijo, yo no vine a traducir, pero bueno lo traduje sin ningún problema y después de que se enteraron que había sido egresado del Tokyo Institute of Technology, los japoneses dijeron, si Salvador va a ser el director, firmamos el contrato con ustedes. Entonces estamos hablando de proyectos, proyectos reales, que hoy en día están buscando las empresas aquí en Nuevo León y es por ello que me trajeron a Nuevo León para poder continuar con los proyectos reales. Bueno, entonces ese es uno de los contextos y ya regresando a la parte de la presentación del día de hoy, bien, entonces este proyecto, hablando ya, pues firmamos contratos, convenios con diferentes empresas, entonces es un proyecto de NEC, que es NEC, hemos firmado convenios y contratos con Sharp Electronics, Roboto Cocoro, entonces imaginemos que ya terminamos nuestro master y voy a ser contratado para una empresa donde necesito generar la parte visual, no nada más en papel, sino completamente digital. Para poder pasar la parte digital, bueno, pues desde los storyboards, generar contenido digital, mostrarlo a la empresa y posteriormente pasarla. Entonces generamos este proyecto que se llamó NEC, es de NEC y EST, Experimental Social Transit, generado en Japón y prácticamente el proceso de desarrollo de un proyecto, creo que es muy, muy importante, he hecho diversos tipos de proyectos, pero este lo quise seleccionar para el día de hoy, puesto que es un proyecto que habla un poco de, bueno, un poco no, bastante del contenido para poder generar la parte artística. Tenemos el background, todo proyecto o toda idea nace de una necesidad, entonces si vamos a las empresas, las empresas dicen te voy a contratar porque tengo la necesidad de tu conocimiento, que hagas el input de tu conocimiento con nosotros, que eres único y te necesito. Entonces una vez de tener esa necesidad, la empresa nos llama, queremos trabajar con ustedes para poder desarrollar el proyecto. Este proyecto llevé alumnos del máster de Carnegie Mellon, por supuesto, y también invité a mexicanos de aquí de Monterrey, entonces invité alumnos de universidad, de la UDEM, de la UNI, etcétera. Entonces seleccionaba alumnos en su momento para poder decir, sabes que tú me vas a ayudar a la parte 2D y tú vas a ser el technical artist o vas a ser el artista 2D o el artista 3D o el conceptual artist, etcétera. Entonces identificamos la área de oportunidad para poder trabajar con la empresa y empezamos a desarrollar una lluvia de ideas, que así se trabaja y empezamos a designar roles en un equipo. Entonces todos los equipos de trabajo, cuando ustedes lleven en el último semestre, van a hacer su tesis. Entonces tienen que buscar, no tratemos de hacer proyectos de una sola persona, tratemos de hacer proyectos vinculados o interdisciplinarios con otras áreas. Siempre pensamos de que no, yo soy diseño gráfico y solamente me caso con diseño gráfico y no voy a saber nada más de las otras áreas. Hoy en día estamos con la necesidad de trabajar proyectos interdisciplinarios con otras áreas, yo les puse el ejemplo de música o bellas artes y me llamó la atención porque estuve en el TEC de Monterrey también, llevando como decano de la Escuela de Humanidades y Educación, llevando seis campos con las áreas de comunicación y de producción musical, cosas completamente llevando idiomas, lenguas. Entonces no me casé con una sola cosa, me gusta explorar las diferentes áreas y ponerle el input de tecnología a todas ellas y el input de proyección de imagen, projection mapping. Entonces imaginemos la Catedral de Nuevo León desarrollando nuestros diseños y plasmarlos en la Catedral de Noche y hacer una vista de noche contando la historia de Nuevo León plasmado en la Catedral, por ejemplo. Entonces imaginemos ese proyecto pensando en proyectos grandes que llamen la atención y si lo vinculamos con el gobierno y vendemos esa idea, pues pueden decir, oye yo quiero esa idea para un Smart City en Nuevo León. Entonces vendiendo esa idea a la empresa, entonces a lo mejor no van a saber todo, pero sí pueden formar equipos de trabajo multidisciplinarios donde hablen del problema y se conecten con otros alumnos que manejen la parte tecnológica. Bueno, entonces los siguientes pasos ya lo identificamos y bueno, cuáles son las áreas de oportunidad, pues esos famosos challenges. Entonces, pues a lo mejor no soy técnico, no sé programar, pero yo soy el artista, entonces voy a combinar proyectos que tenga un programador, que tenga un técnico, que tenga un director, un productor, producer, director, program director, etc. Entonces todos los puestos o los roles, como les llaman aquí, poner un rol a cada persona que va a trabajar en el equipo y generar o plasmar todo esto en una planeación estratégica, utilizando una metodología de tantas que existen, que puede ser por ejemplo Scrum. Yo me gusta Scrum, que es una de las metodologías de desarrollo de prototipos rápidos y en esta metodología podemos trabajar con un equipo y medir tiempos de entrega para, por ejemplo, de hoy a fin de año necesito un proyecto y somos seis o diez personas, bueno, no más de ocho, que es lo ideal, trabajar en diferentes áreas, una página web, todo lo que es el contenido, la marca, el color y aparte el proyecto, porque la página web, o sea, de nada me sirve si no tengo el proyecto completo. También generar el video, generar treinta, tres minutos del video, generar ese contenido digital que quiero que sea viral y que todo el mundo lo vea para que después toda esta gente pueda ver el proyecto y de qué se trate. Y ahí viene, por ejemplo, el calendario y eso es lo que se genera, que es muy importante eso. Y pues aquí nos fijamos el proyecto y dice Los japoneses dijeron, vamos a hacer, estamos pensando en desarrollar todo lo que es la automatización utilizando carros que floten, que floten como la tabla de volver al futuro, que ya existe el tren y dice, hay como un carro que flote, si ya existe un tren en China y en Japón que flota y que va hasta 500 kilómetros por hora, ¿por qué no hacer un auto y hacer pistas donde los autos floten y puedan moverse en una ciudad del futuro? Entonces los japoneses ya traen la idea y ya lo están haciendo porque este proyecto ya tiene tiempo. Entonces los japoneses ya están construyendo ciudades, bueno aquí es un ejemplo de hexagonales, que son completamente verdes. Hoy en día vemos, bueno, jardines, roof gardens, pero roof gardens en Japón existen de hace 20 años, 15 años. Vamos al quinto piso y tenemos un jardín, eso en Japón ya existe. Y aquí en México, hace cuántos años tenemos roof gardens, 4 años. Entonces ellos tratan de no destruir la naturaleza, continuar y hacer un mix con la naturaleza, o sea la parte visual, no romper el esquema del árbol, por ejemplo, ¿por qué las pagodas son así? Curvas, ¿alguien sabe? Porque ellos no trataban de romper la naturaleza, como son los pinos, los brazos de los pinos, igual. Entonces de ahí viene, o sea no hay que romper la forma orgánica, exactamente maestra, muchas gracias. Y bueno, dijeron, bueno, vamos a formar el equipo de trabajo, bueno ahí está Lili, Lili que es china, americana, ahí están mis alumnos y formamos equipos de trabajo. Tenemos, esto es importante, co-producer, 3D modeler, co-producer, designer, programmer, 3D modeler, designer. Entonces cada uno de los alumnos, y también por supuesto, llevé alumnos mexicanos, creo que no quisieron salir, pero ahí está. Bueno, entonces cada uno de ellos llevaba el rol específico para desarrollar el proyecto. Y por supuesto el advisor que fui yo, el que lideré todo el proyecto, y el seguimiento fue el puente entre la empresa y el proyecto. Y ustedes cuando vean el proyecto, que hoy en día estamos, hoy sigo trabajando con proyectos reales, pues tuve que ir por ejemplo a Victoria rápidamente para ver un cliente, para ver la necesidad, entonces plasmar esa necesidad en papel y después esa necesidad transmitirla a alumnos o a empresas que puedan trabajar en conjunto. Y tenemos la empresa, por supuesto, NIC, que es una empresa multinacional que fue fundada en 1899 y pues provee tecnología y soluciones. Pero ellos dicen, tengo la tecnología, tengo los sensores, pero no tengo la parte visual, no tengo la parte creativa y por eso te necesito. Por eso nos llamaron. Esto fue una experiencia muy padre porque de alguna manera visualizamos cómo iba a ser todo el proyecto. Lluvia de ideas, nos sentamos y dijeron, bueno, ya nos habló la empresa de que quiere realizar automóviles o hacer una transportación urbana dentro de una ciudad futurista de hoy hacia 20 años, siendo que Japón ya es futurista. Bueno, ¿y quieren más? Futurista. O sea, porque llevé a mi madre, que es una señora ya de 86 años cuando fue hace, en el 2002, y todos los trenes elevados, los trenes que pasan por los edificios a una altura como de ocho pisos, un tren que va entre los edificios y se detiene entre los edificios para dejar a la gente. Para ella dijo, estamos en el futuro, estamos en la caricatura de los supersónicos, por ejemplo, que a lo mejor no saben cuál es porque ya hace mucho tiempo, pero de ahí viene, o sea, la película de Batman o de Spider-Man, donde los trenes van elevados en Estados Unidos, creo que fue en Chicago, pero hay N tecnología que viene de una historia y la historia o de un cuento la transforman en realidad, como los teléfonos con cámaras, etc. Bueno, entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer una ciudad del futuro donde tenga diferentes escenarios y que la gente que viva en las ciudades se pueda comunicar con la tecnología de los trenes suburbanos y que ellos vivan como en ciudades hexagonales, entonces genera todo el concepto de arte de cómo sería una ciudad hexagonal, con roof gardens, cómo serían los edificios, en qué consistiría, entonces generamos dos escenarios de cómo sería la ciudad y posteriormente generamos iteraciones de personas que viven en la ciudad y que tú, es un prototipo donde te sientas y navegas dentro de la ciudad y la visualización de esta ciudad, generamos seis pantallas en un corredor, imaginemos dos, cuatro, seis y tú estás viendo toda la ciudad en tamaño real y tú te estás moviendo en un automóvil, pero pues con un control, entonces interactúas dentro de la ciudad, haces la visualización, empiezas a ver gente caminando, gente, avatares y tú puedes de alguna manera comunicarte con la gente que vive ahí y la gente te va a pedir ayuda para realizar cosas y te pueda llevar y de alguna manera utilices los automóviles como medio de transporte para moverte rápidamente de una ciudad a otra. Bueno, entonces son dos escenarios, ahí están las seis pantallas y ese fue el proyecto y los entregables, pues ahí tenemos una documentación técnica, diseño e investigación y por supuesto el prototipo funcional que dice, bueno, un kiosco interactivo de seis pantallas con una laptop y pues prácticamente toda la visualización de toda la ciudad es de tamaño real. y qué es lo que hicimos, bueno, de la investigación, la parte visual, el diseño y la parte técnica y de la parte visual, pues todos los escenarios y un prototipo. Ahora, para poder ya movernos, ya que tengo todos los diseños, pues necesito ahora sí, cómo voy a programar toda esa información gráfica, pasarla al concepto de programación, que hoy en día es muy, muy fácil. No sé, a lo mejor muchos de ustedes han escuchado de Unity. ¿Quién ha escuchado de Unity? Levante la mano. ¿Quién más? Muy bien. Entonces, Unity es muy, muy bueno, pero antes de Unity existió uno que se llamaba Unreal Engine y había un videojuego, estoy hablando del 2007, 2008, que venía el juego y te venía el Unreal gratis y podías libre para poder navegar. Entonces, yo llego en el 2005 y empecé a enseñarles a mis alumnos un engine que es de Carnegie Mellon, sin antes estar en Carnegie Mellon, que se llama Panda, Panda 3D. Entonces, cuando empecé a utilizar Panda, yo dije, yo quiero hacer lo que Carnegie Mellon está haciendo, siendo que todavía no era Carnegie Mellon. Y después utilizo Unreal y después utilizo Unity, llega Carnegie Vette, mira, ya está usando nuestro software y está usando esto y está usando eso. Pues oye, estás usando lo último, haciendo proyectos reales. Bueno, entonces, al utilizar Unity, bueno, ya hoy en día Unity ya va en, no sé, en una versión 7, 8, pero yo empecé a usar de las primeras versiones y utilizamos, pues Unity para poder programar toda la secuencia utilizando inteligencia artificial para poder de alguna manera, agentes inteligentes donde tú llegaras con alguien y así alguien realizara una acción. Porque realmente inteligencia artificial, tienes nodos en algún lugar, en un mapa, en 2D, y en ciertos nodos o en ciertas calles de la ciudad van a suceder cosas si tú pasas por ahí. O sea, esos agentes funcionan cuando tú los tocas o pasas por esa zona y ese agente se activa como un programa para hacer ciertas cosas. Es como el virus, que no entres a esa página porque se va a activar el virus y te va a borrar todo tu disco. Así se manejan los agentes. Bueno, entonces, ya utilizando la parte tecnología, pues se hace una investigación de qué tecnología podemos aplicar en el proyecto. Entonces, toda esta información que les estoy mostrando rápidamente, pues es una información que te lleva 2, 3, 4 días sentándote en juntas de trabajo, hablando de qué tecnología vamos a utilizar, porque nadie te va a decir nada, nadie te va a decir cómo se hace. Tú tienes que llegar e impactar al cliente y el cliente te va a decir, te doy 5 minutos de mi tiempo, creo que me estoy yendo mucho, muy lejos, véndeme la idea en 2 minutos o 3. Porque si empiezas a hablar de muchas cosas, pues los vas a aburrir. Dice, bueno, ¿a dónde me quiere llevar esta persona? ¿Sabes qué? No compré el proyecto. Dime en 3 minutos, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y cómo puedes, cómo eres necesario para mí como empresa? Y dijo, bueno, o sea, vayanlo pensando porque eso ustedes cuando terminen lo van a hacer. Y me invitaron a una tesis doctoral de la UNI precisamente para la facultad de FIME y pues hablaba de tecnología a la persona, pero a él carecía al revés, o sea, tenía toda la parte tecnológica, pero la parte visual, ¿cómo creen que estaba? Fatal. ¿Y qué creen que le hacía falta a esa persona? Ustedes. Y si hubiéramos pensado en unificar esas dos áreas, ¿cómo creen que hubiera sido el proyecto? Fantástico. Entonces, áreas de oportunidades hay muchas. ¿Tenemos la tecnología? Sí, sí la tenemos. ¿Tenemos la gente capaz? También la tenemos. Entonces, ¿qué nos falta? Comunicación estratégica en ambas partes. Bueno, entonces la parte visual, pues hicimos los mood boards, que son prácticamente conceptos inspirados y creados para que ayude al cliente a decidir qué parte es buena, qué parte puedo decidir. Hablando de mood board como ciudades futuristas o como automóviles, pues empezaron a hacer los alumnos de investigación su benchmark, qué es lo que puedo mostrar al cliente como mood board para ciudades y automóviles y la parte visual en cuestión de que es algo que sea suave, algo que sea rígido, en cuestión tecnológica. Entonces, los alumnos, Lily, que era mi artista, pues empezó a manejar. Ella es de Berkeley y estudió el máster en Carnegie. Entonces, a ella le encantaba, pues así como tú, usted es la parte visual, cómo sería la parte rígida, cómo sería el auto, cómo sería el diseño del automóvil, pues empezó a buscar diferentes tipos de diseño. Y de la parte visual en cuestión de los automóviles y los edificios, a su vez también la parte de UI para el prototipo, la interfase. Entonces, empezaron a dibujar y empezaron a generar proyectos en cuestión de los autos. Dijeron, bueno, si va a flotar, que sea como una esfera, una esfera y lo tal que al final se decidieron con el último de los proyectos, donde está el carro más ergonómico y donde la persona puede moverse y manejar. Ahí tenemos las dos versiones de un dibujo del auto. Y posteriormente las ciudades que realmente son cuadros, más o menos así eran los cuadros que me enseñaron, los de la uni en el doctor. Y otros tantos dibujos que los alumnos empezaron a diseñar. Pensemos que es un proyecto que tiene un poco de tiempo, pero la importante era mostrar el material de las cosas que están haciendo. Y los layouts de las ciudades, o sea, cómo sería la ciudad en sí. Entonces, cómo sería el layout de la ciudad. Bueno, pues si van a ser en forma de hexagonales o circulares, pues empezamos a hacer diferentes tipos de diseño. Y aquí, si esta es la ciudad de una forma, de una vista, pues de la vista horizontal, pues aquí podemos ver parques, parques. Aquí tenemos las facilidades, edificios de empresas. Entonces, realmente pensando en cómo serían las ciudades, y todo sería como en forma de hexágonos. Si vamos a Tokio ahorita, y nos subimos a la torre de Tokio, desde arriba, que tiene una vista increíble, y volteamos hacia abajo de día, vamos a ver que la mayoría de las ciudades están así. Son hexágonos o círculos. Y se ven como un panelito de abeja, donde están todas las ciudades conformadas de este estilo. Entonces, ellos ya están pensando en ergonómico, autos individuales que floten en el aire, que sean ciudades… bueno, los edificios altos ya los tienen, pero ellos quieren poner más de tecnología. Entonces, mostramos de esta manera a la ciudad y dijeron, wow, esto me gusta, cómo estás enseñando la parte de las leyendas. Bueno, ahí está. Parques, residenciales, áreas residenciales, otra vez parques, comercial, entretenimiento, escuelas, oficinas, y ahí están las facilidades civiles. Entonces, cada uno de los anillos tiene un concepto. Entonces, este concepto lo plasmaron en ese hexágono. Y bueno, de UI design, hicimos dos diseños, y cada diseño tiene la parte de, pues la usabilidad o el user test, en cuestión de cómo funciona o no funciona, pues hay que hacer la parte de usabilidad, porque he visto que mucha gente dice, bueno, usabilidad qué es. Usabilidad es que lo que estás diseñando, realmente le gusta a la gente y a quién me ha dirigido. Porque yo cuando era en Carnegie Mellon, parecía que estábamos en el de la canción que está el jurado. A ver, el equipo uno pase al frente, así en un auditorio. Y yo estaba de jurado, y empezamos a tratar de destruir, de una forma, no destruir, sino tratar de hacer lo máximo, todos los posibles errores para que el proyecto esté súper pulido. Cuando llegué a México me dijeron, oiga, usted nunca me pone un 100. Le digo, bueno, es que si no te pongo el 100, es porque quiero que tu proyecto sea mejor, tienes la capacidad, tienes la capacidad de ser mejor. Esos alumnos que me decían eso, me los encontré en un business night, ahí en el EGADE, en el TEC, me pusimos un stand. Y esos alumnos se acercaron, te estoy hablando la semana pasada, ya pasaron 10 años, y me dicen, profesor, ya tengo empresa, y mi empresa se dedica a esto. Y yo, wow. O sea, me siento súper orgulloso por todos los alumnos, porque ahora que tengo un mes que regresé a Monterrey, estoy viendo que esos alumnos que les di el input hace 10 años, ya son empresarios, bueno, los de México, los de Estados Unidos, ya sé que están en esas empresas gigantescas, pero eso es importante. Y bueno, de la parte de la ciudad, ahí vemos unos colores, unos modelos, pero en domines de cómo sería y cómo se moverían, hay dos personas que están en ciudades hexagonales, rápidamente un sketch para poder mostrar a la empresa de cómo sería el diseño, si le gusta o no. Entonces, hay dos personas que de una ciudad a otra se tienen que comunicar y tienen que usar un medio de transporte. Entonces, hay metro donde tú tienes tu burbuja o tu cápsula y te tienes que mover en el metro con tu burbuja para cruzar una fast line de una ciudad a otra. Por ejemplo, yo me quiero ir a Victoria, no voy a ir con mi auto que flota en el aire, o sea, me voy con mi auto que flota en el aire en el metro, voy a la otra ciudad y salgo con mi auto que flota, ahí continúo de una ciudad a otra. Bueno, el auto, pues tuvimos que hacer el diseño del auto como sería por dentro, o sea, cómo me voy a poder mover, tenía un GPS y el auto te iba diciendo si estás enfermo, o tienes temperatura, o el clima, etcétera. Y bueno, ahí una de las iteraciones es que él va a tener una cita con una chica y otro tiene un problema en el hospital y tiene que llevar a su hija al hospital. Entonces, hay diferentes iteraciones que van a suceder, solamente hicieron dos, pero cuando terminamos el proyecto y fue éxito, a los alumnos, algunos les ofrecieron internships, se quedaron un año más en Japón y la empresa les pagó todo un año para hacer otras dos iteraciones, pero nosotros como carne y melón dijimos, bueno, nosotros acabamos nuestro trabajo, pero si ustedes a empresa quieren continuar, ahí está la gente para que continúe con el proyecto. Entonces, ahí tenemos una ciudad y tenemos un menú donde va a estar, de alguna manera te vas a poder posicionar y colocar o mover dentro de ella, del menú. Bueno, ahí está la de la… hay una emergencia y hay una chica que está enamorada y va a ver a alguien, ahorita les voy a enseñar los videos. Y bueno, ahí están ya los edificios, el auto, el GPS y tú te vas a poder mover en esa ciudad. Y de la parte de interacción dos, bueno, pues hay alguien que está confundido, no sabe qué hacer, necesita ayuda y necesita utilizar el GPS. Entonces, los autos pueden ser autónomas, se comunica un auto con otro, alguien puede jalar tu auto porque tienen un anillo magnético que te puedes conectar a otro auto y funciona como un tren, no te puedes mover de un… o sea, jalando uno, dos, tres, cuatro burbujas hacia una emergencia, si es que hay alguien que tiene emergencia. Bueno, aquí tenemos por ejemplo los storyboards que son muy, muy importantes en cuestión de cómo van a ser los escenarios antes de empezar a hacer el diseño. O sea, todos los storyboards, el escenario uno y aquí está esta persona, va en el auto y le va a comprar pues flores, ahí está la florista y le va a comprar flores para llevarle a su date o a la persona las flores de un lugar a otro. Y ahí podemos ver la ciudad del futuro y aquí están los carritos. Pero el mismo auto funge como elevador para moverte de un piso a otro y en la azotea del edificio hay cargadores eléctricos, como hoy lo vemos con las patinetas que ya empiezan a haber cargadores eléctricos para poder cargar la patineta. Entonces imaginemos que ya están los cargadores, hoy lo estamos viendo, pero hace cuando hicimos el proyecto ni sabíamos que existía un cargador para cargar autos eléctricos, hoy en México está de moda esas tablas eléctricas que te puedes mover de un lado a otro, como patín del diablo, así le llamo yo, scooters famosas, entonces existen. Bueno, y cada escenario del storyboard pues tenemos que escribir, pues yo sé que ustedes a lo mejor ya todo el mundo ha manejado storyboards, ¿verdad? Entonces tienen que escribir qué va a pasar o qué va a suceder en cada escena de este. Ahí por ejemplo está Michael, está la niñita que está enferma y la tiene que llevar al doctor y aquí está abajo está el doctor y lo va a llevar en el auto. Entonces tenemos prototipos del mapa de cómo te vas a mover en una ciudad para poder programarlo y vamos a ver el demo. Yo creo que le subimos un poquito. Se escucha. Se escucha. Gracias. Gracias. Esta es la parte final del escenario de cómo se ve realmente en el proyecto en seis pantallas gigantes. Y estos son los personajes con los que los alumnos los hicieron para… tú vas a interactuar con estos personajes. Gracias. Bueno, y aquí como pudimos ver, aquí sí ya salieron mis alumnos de UDEM. Y como pudimos ver, bueno, en el video, pues desarrollamos toda esta interfase y lo que vimos al final, toda la plataforma visual fue la parte final. O sea, porque les enseñé por partes, pero este proyecto fue hecho en 16 semanas de trabajo con las personas que vieron ahí. 16 semanas, incluyendo la programación. Y viene después la parte de testing. Testing en el sentido de qué es lo que tengo que probar. O sea, tengo que probar los escenarios, que el cliente esté satisfecho, que funcione, que las iteraciones sean verdaderamente lo que suceda, entre otras. Después, los siguientes pasos es la modificación de la interfase, porque la interfase en cuestión del carro, porque hicimos todo el escenario, todos los escenarios, pero también falta la parte de movilidad con el control remoto. Y lo más importante, el plan de trabajo, que es muy, muy importante para poder llegar a la meta, que son 15 semanas. Iniciamos con la parte inicial, las cuatro primeras semanas para lo que es la lluvia de ideas, pero lo desglosamos como diseño, desarrollo, user testing y la documentación. Entonces, si son 15 semanas, quién está a cargo de diseño, quién está a cargo del desarrollo en cuestión de programación, quién está a cargo del user testing, entre otras. Entonces, la barrita café de un quarter, half and soft, son los exámenes o evaluaciones que vamos mostrando al cliente. A mí y Salvador me tenían que mostrar la evaluación semanal, pero al cliente lo teníamos que hacer tres veces. Y la parte de soft, la semana 16, que ahora no aparece, es la parte de presentación final con el cliente. Ahora, si avanzamos, ven, este fue el plan, el primer plan, pero al momento de evolucionar con el proyecto, se convierte en que hubo más iteraciones en la parte de los diseños y en la parte del desarrollo. Llámese aquí, la parte de la investigación y research, nos llevamos hasta seis semanas pensando en cómo iba a ser el diseño, o sea, fueron mucho tiempo. Y los japoneses al momento llegan a las seis, oye, ya vamos en la sexta y el proyecto tiene 16, no te va a dar tiempo. Entonces, hay que hacer una planeación estratégica con una metodología correcta. Y bueno, tenemos la parte de los escenarios, escenario 1 y 2, que son una cita con el date, llevar flores a Michael. Y de la escenario 2, ahí están el 1 y el 2, pero toda la información, al momento de estar trabajando con desarrollo y con diseño, aquí prácticamente todos estamos trabajando en todo el proyecto, en la semana 10. Ahí podemos ver la vinculación de todos los proyectos. Y la parte de testing del proyecto, pues ya para la semana 10 ya teníamos escenarios listos, que a lo mejor no estaban completos, pero podíamos trabajar en tiempo real. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Y la documentación, por supuesto, la documentación desde el inicio hasta el final. Y bueno, déjenme mostrarles… Bueno, ahorita les voy a mostrar… Un alumno dice, bueno, lo quiero hacer jugando el proyecto con toda la información, los datos e hicieron este video ellos. ¿Y por qué se llama tamago? Tamago en español es un huevito, como tamagoche. Y por supuesto, el proyecto tiene su nombre y se llama Project Nest. Nest, pues es un huevito, el Nest es el nido, proyecto nido y de ahí sale. No sé si tengan alguna duda. Y les voy a enseñar el huevito de las instrucciones del carro, ya para antes de… que esto está chistoso, pero me gusta enseñarlo. Esto es un huevito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y aquí por último, bueno, pues son las instrucciones para poder manejar. Entonces, ¿cuántas cosas hicimos? Hicimos la página web, hicimos el contenido de que se trata, la documentación, hicimos los escenarios, hicimos la parte de programación, hicimos los videos, 30 minutos o un minuto de videoexplicación, porque es para poder vender la idea a las demás personas. Y todo lo que vimos ahí, dicen, bueno, se ve muy bonito, muchos dibujitos y todo eso. Pero los japoneses aprenden a base de dibujos, no sé si se han dado cuenta. Todo es muñequitos, todo es la mascota, etcétera. Entonces, si abren un libro de programación, se van a dar cuenta, pues que todo te explican a base de dibujos, dibujos, o sea, son súper visuales los japoneses. Entonces, ellos cuando vieron toda esta parte, dijeron, no, nos gusta. Y todos los conceptos, si vamos en detalle, están hablando de cómo moverte en una ciudad, cómo comunicarte con las personas que viven en esa ciudad, qué tipo de transportes, qué tipo de señales, o sea, no nada más es el jugar por jugar, o sea, hay mucho significado en toda la parte visual. Si vemos las películas japonesas, se van a dar cuenta, si van a Japón, que todo es idéntico a cómo es realmente la ciudad, pero a base de caricaturas. Entonces, ustedes que son artistas, diseñadores, les recomiendo que vayan a Japón, porque se van a dar cuenta que es algo completamente diferente, es 360 grados diferente a lo que tenemos aquí en México. Y si dicen, no puedo, sí puedo. Yo alguna vez estudié inglés en el Politécnico, en el CELEX, Centro de Lenguas Extranjeras, y una compañera me decía, ya para poder cerrar y terminar, me decía, me decía, vamos a inscribirnos al idioma japonés, y yo me daba risa y le digo, estás loca, o sea, ¿cuándo vamos a ir a Japón? O sea, es carísimo, nunca. Y mira, viví y he vivido, estuve viviendo en Japón 14 años. Muchas gracias. De alguna manera no tiene mucho que ver con lo que hablaste, pero sí. Mi duda es, más bien, un consejo en el cual me pudieras decir cómo hacer un pitch. O sea, por ejemplo, yo que mi área es del cine, por ejemplo, algún consejo que me puedas dar para pitcharlo y que, por ejemplo, me dieran fondos para hacer una película, un cortometraje. Digo, no hay una manera como correcta, creo yo, porque varía todo. Pero creo que sí debe haber como, al menos como formas, que son constantes, que son constantes a la manera de decir un pitch y que también el empresario o algo lo reciba. Después de que regresé, antes de llegar aquí a Monterrey, estuve en el TEC de Monterrey llevando la carrera de comunicación, comunicación y la carrera de producción musical. Y en comunicación tenía que tener contactos también con el cine. Tengo precisamente el Vancouver Film School, que está en Vancouver. La directora se llama Bárbara Martínez, la directora a nivel Latinoamérica. Y ella, o sea, realmente yo no soy comunicólogo, pero pues me encanta comunicar, como se dieron cuenta. Entonces, lo primero es generar un guión, y ese guión tiene que ser revisado por gente experta, que se dedica a revisar el contexto y revisar qué quieres, a dónde quieres, qué quieres expresar con el guión. Entonces, un buen guión, se hace la evaluación del guión y posteriormente el guión pasa a revisión, en cuestión, graban, en Vancouver graban el guión, porque tienen laboratorios, o sea, veranos, que yo estuve asistiendo con mis alumnos. Y te lo digo porque lo sé y lo vi. Entonces, tenían el guión y decían, ¿sabes qué? Vamos a escoger el mejor guión del proyecto. Entonces, aquí hacemos equipos y hacemos un guión y tratamos de que el guión sea, pues de alguna manera, que llame la atención. Entonces, se graba y grabas los textos, y te graban y tú tienes que actuar también. Actuar en el sentido de que tienes que comunicar lo que tú estás escribiendo. Ahora, para que se llame la atención, si tú no eres la experta, buscas a un experto que te grabe lo que tú quieres decir. Y eso lo lanzas a comentarios. Yo lo lanzaría a redes sociales para que también de alguna manera, o a generar ese video y lanzarlo a la gente que es experta. O sea, no tengamos el miedo de decir, ah, es Vancouver Film School, que trabaja con Sony, que trabaja con N número de cosas, con empresas, y que genera toda la parte, mayoría de los programas de Netflix que están vinculados con BFS. Entonces, qué manera de que me escuchen, y creo que lo dije hoy. O sea, yo traté de hacerlo mejor, estar con los mejores, exigirme que quiero ser yo también el mejor. Porque yo puedo hacerlo, tengo la misma capacidad. Y ese fue un ejemplo de vida que me pasó a mí. O sea, yo llegué a Japón y digo, ay, qué miedo, yo así, súper tímido, que casi ni quería hablar. Ojalá, ojalá. Entonces, mi profesor me dijo, Salvador, digo, ¿quién va a ir a Seagraph? ¿Alguien ha escuchado Seagraph? La conferencia en cuestión de gráfico a nivel internacional que se lleva a cabo en Los Ángeles. Y con teatro interactivo también. Entonces, eso es en Los Ángeles, Seagraph, gráfico. Este cada año es en Los Ángeles, alguna vez fue en Nuevo Orleans, otras veces fue en Vancouver, pero casi siempre es en LA. Y en Asia ya tienen su propio Seagraph, para que lo busquen, porque es importante. Importante comunicar, importante escuchar, importante ver qué están haciendo los demás. Porque si me caso con lo que el profesor me dice, y el profesor yo le diría, yo no le creo profesor, porque todo lo que me está diciendo es como un bonito cuento de Disney. Y así me lo dijo mi profesor. Dice, hasta no ver, tocar, lo que estás haciendo, no te creo nada. Entonces, ese profesor me dijo, Salvador, ¿quieres ir a Seagraph? Y le digo, no, pues no tengo dinero. Dice, bueno, te pago el viaje. Bueno, vamos. Si es gratis, con gusto, yo bien contento. Y ahí estando en Seagraph me dice, pregunta, te pagué el viaje para que vengas, para que estés con los mejores. Entonces, pregúntale a los mejores, ¿qué dudas tienes? Este Miyazaki, me senté con Miyazaki, si saben quién es, ¿no? Estábamos en el comedor en Seagraph, Miyazaki está ahí. Y estábamos platicando y en eso, pues yo contándole de mi proyecto, que en ese momento estaba haciendo un zapato para moverme en un mundo virtual, como un tipo, este, Dancing Floor, antes del Dancing Floor. Y le platiqué de mi proyecto y me saca su tarjeta toda, me acuerdo, por ahí la botella, toda plateada. Y en eso que me da la tarjeta, inmediatamente el guardaespaldas se acerca, no, no, y le dice, no, no, está bien. Y yo no sabía qué leer a Miyazaki, pero preguntando con los mejores. Entonces, el profesor me dice, en ese viaje me dice, Salvador, ¿ya viste quién está aquí? Y le digo, sí, gente de Stanford, Harvard, Yale, de las mejores universidades de Estados Unidos y de todo el mundo. Y dice, bueno, yo quiero que tú estés exponiendo tu proyecto aquí, el próximo año. Y yo dije, ¿en serio? Qué gran responsabilidad me está dejando. Pero gracias a eso, no estuve ese año siguiente, estuve el siguiente. Y sí presenté mi proyecto en Seagraph, porque fui de ese zapato con sensores, no te puedes mover en el mundo virtual. Me escribieron y me aceptaron el proyecto, pero porque estuve de alguna manera con los mejores, preguntando con los mejores. Y si aquí no puedo tener al mejor, puedo tener un mentor, un mentor en una empresa. Si yo escribo a una empresa, le digo a Facebook, mi alumna Lucy, que es de Monterrey, escribió a Facebook y empezó a ir a las conferencias, empezó a trabajar y trató de ir a las conferencias de Facebook con el dueño, donde regaló, en esas sesiones regaló los óculos, los lentes. Estuvo ella y ahorita está trabajando en Facebook. Digo, Lucy, qué padre, me ganaste, ¿cómo la hiciste? Pues le hice así, o sea, preguntando, levantando la mano, enseñando lo que tengo, porque somos muy creativos y por miedo a mostrar lo creativo que somos, no lo decimos, nos quedamos callados. Yo aprovecho cada junta para poder decir y ver y hablar con los mejores, porque es la manera de escuchar. O sea, tú tienes los diseños y tú de alguna manera, como artista 2D, por ejemplo, o 3D, tú pasas eso al programador y el programador y el programador se encarga de poner esos diseños en secuencia o generar en secuencias para ese motor de juego. Se le llama motor de juego, pero realmente es un programa donde tú haces, por ejemplo, el diseño de una ciudad y la plasmas, puede ser un 2D o un 3D, dependiendo, y la plasmas y el programador te va a pedir, ¿sabes qué? necesito un personaje, tú haces el personaje y él lo mete al sistema o quiere una secuencia de caminado del personaje, que también se lo haces y él mete esa secuencia de caminado en el sistema. Es como manejar un software, es como programar los diseños que hiciste, darles vida, ese es el famoso motor de juegos. Entonces, hay motores de juegos muy básicos que puedes aprender. Hoy en día ya todo viene encapsulado, entonces ya viene por objetos, o sea, tú ya nada más mandas llamar instancias de ciertos elementos y no necesitas programar, o sea, a lo mejor, programar para entender el código y te van a decir, ¿sabes qué? tu instancia de caminado lo vas a meter en esta sección o tu instancia de, no sé, de un video lo vas a meter aquí o de un sonido, etcétera. Entonces, esas instancias tú las vas generando, pero tú realmente a lo mejor no tienes que programar, pero, pues sí es importante hablar lo que la otra persona está tratando de comunicarte. Entonces, si es importante, no lo vas a hacer, pero si es importante, porque eso es lo que está pidiendo la industria. Y ya no hablemos de videojuegos, porque ya se movió más a cosas reales, que se llama realidad aumentada, que ese es otro tema, hoy escogí este, porque quería el proceso de un proyecto, pero realidad aumentada es ya no modelar lo real, sino utilizar lo real y solamente hacer un input de cosas 3D o 2D en un mundo real, como por ejemplo Miku, si alguien ha escuchado a Miku, la cantante japonesa que hace sus conciertos que prácticamente es como un holograma o una pantalla 3D y Miku sale y hace el performance de cantante, o sea, en un mundo real. Bueno, Salvador, déjame comentarte algo y como dices tú que has dejado huella en tus alumnos, precisamente cuando tú nos diste clase en la maestría, este tema de la realidad aumentada se aprovechó en la universidad y ahora ya hay un centro de educación digital donde precisamente explotamos ese recurso que nos diste en base a esta experiencia que compartiste y la verdad agradecemos mucho porque Salvador nos está mostrando que él es un viajador del futuro aquí viviente. Al viajar a Japón nos dice oye, viajé 10 años aproximadamente, vengo y lo implemento entonces alguna de las ventajas que nos das ahora y nos quedamos con esta riqueza que compartes es el viajar, el trabajar en multidisciplinaridad y en equipo y poder también gestionar y compartir los talentos de cada uno, los roles que tenemos cada uno, todos tenemos fortalezas y simplemente si nos unimos podemos sacar proyectos como los de Salvador Aldana. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.